Durante un estudio medioambiental en la zona de la región central en Ríos y Quebradas, revela que hay que preocuparse por los recursos hídricos, ya que encontraron contaminación en las aguas con larvas. De hecho, para mí es un problema. Un nicaragüense debería estar un poco preocupado por el futuro de los recursos hídricos, porque, como digo, los recursos acuáticos son muy vulnerables a la contaminación. Puede ser algo muy sutil, que no nos damos cuenta, pero sí es una contaminación importante. Muchas veces lo que encontramos en Nicaragua son mal dreinajes, porque además hay la contaminación de basura, obviamente, pero eso todos lo sabemos. Pero va mucho más allá con la contaminación orgánica, que puede ser por agroquímicos, como puede ser por aguas de la casa que van contaminando en los ríos. Entonces, yo siento que eso sí se nota. Al final, cuando hacemos mediciones de los investebrados acuáticos que viven en el fondo de los ríos y de las quebradas, podemos observar un cambio en la composición de las especias. Y eso es muy alarmante, porque estamos notando que eso está afectando directamente el ecosistema. El estudio revela que el ganado genera contaminación en el agua. Y ahí es donde veamos lo sutil que puede ser la contaminación, porque el simple hecho de que el ganado entra a beber en la quebrada, causa una contaminación que no se detecta con los indicadores, los bioíndices, pero se detecta cuando hacemos un estudio más complejo. En Nicaragua, muchas veces nos limitamos a estudiar los investebrados acuáticos, que nos dan muchos detalles sobre la contaminación posible de un río, pero no nos dan todo. Y es importante comprobar con más detalles. Y nosotros hicimos una investigación que incluía una descripción de los sedimentos. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que los sedimentos también pueden ser una contaminación presente aquí en Nicaragua. Y eso afecta la cantidad de comida disponible para los peces. Entonces, en ese río donde iban a beber las vacas, el ganado del vecino, los banques del río eran más vulnerables a la erosión y había menos investebrados para alimentar a los peces. Esa es una conclusión interesante porque en la zona mucha gente va a pescar para complementar su alimentación con proteína. Noticias 12, Darlen Tellez.